Hola, contestamos Español 4. Te invito a que veas todo el video, lo compartas, te suscribas y me regales ese like. Recuerda que en Mextrimaria tenemos explicado, resuelto los libros de todos los grados. Para cuarto grado tenemos ya contestado Matemáticas, Español, Ciencias Naturales e Historia. Visita Mextrimaria.com.mx y también en el YouTube, el canal. Estando entonces en la página 113 de tu libro, tenemos la actividad número 3. Te dice que lean el fragmento de la página anterior. Recuerda que en la página 112 aparece un poema, así es que lo traemos. El poema es El Sol de Monterrey. Entonces vamos a leer el fragmento de la página anterior que viene siendo este, tomando en cuenta lo que escucharon en la lectura de su maestro. Y después de leer el que cada uno de ustedes lo lean, pasamos a la actividad número 4. Vas a dibujar en tu cuaderno lo que hayas imaginado con la lectura de este poema. Te dice aquí que trates de plasmar todas esas emociones que hayas despertado en ti. Y luego vas a responder estas preguntas. Así es que yo dibujé esto. A mí me causó ese poema alegría. Por eso pongo aquí a un niño bien feliz, acompañado del señor Sol, con la ventana abierta y que está entrando toda la luz. Así es que tú hagas un dibujo de acuerdo a lo que te haya causado esa emoción, ese poema. Ahora vamos a contestar las preguntas. ¿Quién habla en el poema? Yo respondo que habla el niño que ahora se ve que ya es más grande y que está recordando cuando él era más pequeño. ¿A quién está dirigido el poema? Bueno, el poema puede decirse que está dirigido a los niños o tal vez a personas que están levantándose o que estén a punto de salir de su casa y que pues el sol está bien intenso. Eso es lo que yo considero. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar, ser diferentes. ¿Qué le dice? Bueno, lo que le dice es que el sol lo está siguiendo como si fuera un perrito faldero y que lo sigue, lo sigue todos los días o a todas partes. Eso es lo que yo contestaría. ¿Qué sentimientos transmite? Bueno, transmite para mi punto de vista, porque eso fue lo que yo percibí, es que transmite un sentimiento de alegría, un sentimiento de paz. Así es que de acuerdo a lo que tú hayas sentido, esa sería tu respuesta. Punto número cinco. Te dice que compartan sus dibujos ahí en tu salón, estos dibujos que de acuerdo a lo que percibieron del poema y luego van a comentar qué respuestas, van a comentar esas respuestas a las preguntas que previamente hicieron. Y aquí prácticamente te dice que esas preguntas de la actividad anterior van a comentarlas aquellas que no pudieron responder o que no pudieron identificar en el poema. En mi caso, yo voy a responder lo siguiente. Si tú respondiste todas las preguntas, tendrías que responder algo así como yo sí pude identificar y dar respuesta a todas las preguntas hechas en la actividad anterior. Pero si tú no pudiste responder todas, identifica cuáles es la que no pudiste decir y coméntalo ahí en tu salón para que te pueda ayudar tu maestra a responderla. Luego acá te dice que elijas dos o tres poemas que te gusten para trabajar con ellas, con esos poemas a lo largo de esta secuencia. Por ejemplo, aquí yo me traigo dos poemas de Pablo Neruda o al menos unos fragmentos de ellos y con estos voy a trabajar. Del mismo modo, tú busca unos poemas que dice que puedes traer dos o tres. Entonces aquí, de acuerdo a lo que diga la maestra, son la cantidad de poemas que llevarías a tu salón. Te recomienda el libro que lo puedes buscar, estos poemas, en libros. También lo puedes buscar en el internet o bien puedes preguntar a algunos familiares que si conocen algunos poemas, tal vez algunos de tus familiares escribieron algunos poemas, que te los pasen para que puedas realizar las actividades que en el libro se van a realizar. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video para realizar tus tareas, visita la página oficial de mexprimaria.com.mx. Estando en ella, selecciona el botón de lista de videos y luego el grado que estés cursando, ejemplo cuarto grado, y te aparecerán las materias disponibles. Tenemos disponibles, por el momento que irán aumentando, matemáticas español, ciencias naturales e historia. Selecciona la que tú desees, ejemplo, si seleccionas matemáticas, te aparecerán todos los videos en donde el libro de matemáticas ya está todo resuelto y lo que tienes que hacer es buscar esa página que te hayan dejado de tarea. Ejemplo, si tu maestro te dejó la página 64, tendrías que seleccionar este video, pero tal vez tú ya estás bien avanzado y te dejó la página 96, tendrías que seleccionar este video. Así sucesivamente, si te deja alguna otra página, búscalos, sube los videos hasta encontrar esa página que te haya dejado tu maestra para que puedas hacer más fácilmente tu tarea, estudiar con ayuda de mexprimaria. Tiempo de leer. Estando en la página 114, tenemos la sesión número 2, que se llama Los derechos de autor y el plagio. En el punto número 1, te dice que lean las siguientes situaciones y comenten. Vamos a leer la situación. Ana y Simón encontraron en internet un texto muy interesante y quieren compartirlo con todos sus amigos, pero el libro, ¿dónde viene? Dice que tiene derecho de autor, o sea, estos simbolitos. Cuando tú leas un texto y veas este tipo de simbolitos, es que tiene derecho de autor. Alguien lo está reclamando por darte ese, y por darte un ejemplo. Vamos a responder. Inciso A, ¿qué creen que signifique esto? Estos tipos de símbolos que son derecho de autor. Así es que yo aquí te dejo la definición que yo encontré en el internet. Lo que es el derecho de autor es la expresión que se hace referencia al acto principal respecto de las creaciones literarias o creaciones artísticas que sólo pueden ser ejecutados por el autor o bajo su consentimiento. Es decir, que esas obras literarias o esas obras artísticas o esa obra sólo puede ser usada o repartida como lo diga el autor, el creador. El derecho de autor hace referencia a los derechos de la persona creadora. Esa persona tiene esos derechos sobre su obra artística, sobre ese escrito que haya hecho, o sobre esa escultura, o sobre ese video, porque viene siendo él, él viene siendo el autor. Eso es lo que significa. Así es que, de acuerdo a lo que tú hayas entendido, escribe tu respuesta. Puedes escribir que el derecho de autor son esas personas que crearon que crearon un escrito, crearon una obra de arte y ellos tienen todos los derechos para comercializarla a quien ellos quieran. y, inciso B, podrán compartirlo con sus amigos, estos, este texto que encontraron. Sí lo pueden compartir si tienen el permiso por parte del autor. si tienen el permiso por parte del creador de ese libro, pues sí lo pueden compartir. Pero, si no tienen esa autorización, no lo van a poder compartir porque sería algo ilegal. ¿Ustedes qué piensan? Pienso que deben de respetar el derecho de autor. ¿Quiénes? En este caso, Ana y Simón. Ana y Simón deben de respetar el derecho de autor y no deben compartirlo, pero sí pueden decir el nombre del libro y el nombre del autor para que los amigos compren ese libro y lo lean. Y más, si tiene este simbolito que significa derecho de autor, no se puede compartir. Pero, puedes decirle el título del libro y el autor para que luego ellos lo compren. Punto número 2. También encontraron un libro que dice CC. ¿Ustedes saben qué significa? Bueno, este simbolito CC que viene siendo este, significa, su significado con respecto al autor es la licencia de copyright desarrollada por Creative Common. Esto es lo que significa, Creative Common. Pero vamos a ver más acerca de esto. Cuando vean ustedes este símbolo, CSE, significa Creative Common. Es otro tipo de licencia que podemos encontrar con mucha facilidad en Internet. su característica es que una persona ha elaborado una obra, tal vez una obra escrita como un texto, o una obra literaria, o una obra de escultura, la cual puede ser utilizada, ese texto, esa obra literaria, esa narración, ese cuento, por todo el mundo. Es decir, que cuando ustedes vean este simbolito, sí puede ser usado ese texto por todo el mundo. Siempre que se tenga el reconocimiento y no se comercialice con ella. Es decir, que tú puedes compartir esa obra, pero debes de darle reconocimiento al autor y no puedes comercializar esa obra, no puedes sacar dinero por estar compartiendo. Además, el autor puede poner limitaciones al uso de dicha obra con los llamados derechos reservados. Así es que, si ellos encontraron Ana y Simón otro libro que tenía este simbolito, sí lo pueden compartir siempre y cuando no cobren un solo centavo por compartirlo. Continuemos. Como el texto es breve, otra alternativa puede ser que Ana y Simón lo copien en su cuaderno y después les digan a sus amigos que ellos lo escribieron. ¿Creen que es una buena idea? Entonces, aquí te dejo la respuesta de esta pregunta, si Ana y Simón podrían compartirlo, la respuesta es que sí lo pueden compartir y ahora vamos a responder esta sobre ¿Creen que es una buena idea que Ana y Simón digan que ellos escribieron ese pequeño texto? La respuesta es que no, no creo que sea una buena idea decir que esa creación es de Ana y Simón, de ellos. Eso sería ¿qué? Mentir. Y ahora tú tienes que responder ¿por qué? Porque al decir que esa escritura que ellos pretenden copiar, que dice aquí este texto, sería robar. ¿Qué cosa van a robar esa creación de la otra persona y pueden meterse en problemas serios? Aquí te comentan que el derecho de autor es un reconocimiento que se hace a favor de los creadores para otorgarle la propiedad intelectual y patrimonial de su obra. Por otro lado, en las licencias Creative Commons, el autor concede ciertos derechos a los usuarios. Punto número 3. Con ayuda de su maestro, busquen en la biblioteca escolar o en el internet información acerca de los derechos de autor y las licencias. Así es que yo te dejo aquí la información que encontré sobre lo que significa cada tipo de simbolito de esos símbolos y son los diferentes tipos de licencias. Copyright que sería la número 1, esta es la 2, copyleft, la 3 que sería este, dominio público o public domain y esta sería Creative Commons. Punto 4. Pídanle a su maestro que les lea y explique sobre esos derechos de autor y sobre su licencia CC. Recuerda que CC si puedes compartirlo pero no puedes venderlo ni sacar dinero de esa obra. Luego comenten lo siguiente, inciso A, ¿cuáles son las principales diferencias entre derechos de autor y licencias CC? Así es que yo pongo como respuesta es que la gran diferencia que el derecho de autor nadie puede reproducir o usar ese material solo puede ser usado por el creador y este, la licencia CC se puede usar ese material siempre y cuando no se comercialice con el material y se le dé el reconocimiento a quién? Al autor. Esta sería mi respuesta. Inciso B, ¿creen que esta información podría serle útil más adelante? Considero que sí, sería una información, es una información bastante útil, es súper útil esta información. ¿Por qué? Porque en un futuro tú puedes componer, ¿qué tal si tú eres un gran poeta y compones un poema y si ya sabes esta información, puedes registrar tu material, proteger todos sus derechos o bien te sirve esta información para que no caigas en faltas a la ley por copiar cosas que están protegidas o registradas con derechos de autor y que copiarlas y sin saberlo puedes caer hasta la cárcel? Así es que sí, es muy útil. Después de que su maestro les explicó bien que consisten los derechos de autor, me preguntan, ¿crees que está bien copiar el texto del autor de otro autor y decir que lo escribieron ustedes? Yo considero que no, no es correcto hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los creadores de ese material y si lo copiamos estamos infringiendo una ley de derecho de autor y nos meteremos en qué? en graves pero graves problemas legales y esta sería mi respuesta. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te haya servido la información, si fue así te invito a que la compartas, que te suscribas y que me regales ese like y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.